Científicos del Laboratorio Moderna, productores de las vacunas contra la COVID-19, aseguran que se encuentran valorando la aplicación del inoculante contra la COVID como un refuerzo periódico. Nosotros hemos visto que la respuesta inmune decae con el tiempo. Esa es una realidad de todas las vacunas en general y ha sido marcadamente evidente. Vacunas contra virus respiratorios, COVID no es una excepción. El ejemplo de influenza que la conocemos hace muchos años, todos los años tenemos que darnos una vacunación. Bueno, eso es porque la respuesta inmune va cayendo, además de que nuevas cepas circulan. Eso lleva, en el caso de COVID, a que después que usted recibió sus dos dosis primarias, pues las agencias regulatorias de la FDA, de la EMA y de muchísimos otros países han entendido que se debe recomendar la aplicación de dosis de refuerzo. ¿Está bien? Entonces, si usted quiere tener una protección, digamos, basal en su población, usted va a dar las dos dosis primarias. ¿Está bien? Y si usted quiere tener una protección que además es mejor contra variantes de preocupación que están circulando, bueno, pues tiene que utilizar la dosis de refuerzo. Y aquí es muy importante, la dosis de refuerzo de Moderna funciona en cualquier escenario. Si usted recibió una serie primaria de otra vacuna, de cualquier otra vacuna, en este momento la dosis de refuerzo de Moderna ha demostrado que es la que es capaz de generar la eficacia más alta y la respuesta inmune más alta. Noticias 12 consultó a los expertos si existía la posibilidad de que en Nicaragua pudiera fabricarse la vacuna, pero estos descartaron la posibilidad. Nuestra expectativa es de que quizás con un booster anual, una dosis de refuerzo anual alcance, pero eso será resultado de cómo es la dinámica de la pandemia. Pero no tenemos planes en este momento de fabricar nada en Latinoamérica, de construir ninguna planta, pero tampoco es necesario. Las declaraciones fueron brindadas en una conferencia para periodistas de América Latina. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.